Ahora han llegado aquí a España y si están aquí es principalmente por el ama residente del centro de Narayuna que se lanza, que le tienen un gran respeto y yo en particular le tengo mucho respeto porque desde que era muy pequeñito he recibido enseñanzas de él, lo conozco desde hace mucho y pues soy su discípulo como muchos también de los que estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.